En este video, vamos a mostrar, tan solo una pequeña parte de lo que prometimos en un video anterior. Y es demostrar como la Academia de las Naciones era el proyecto más ambicioso para Robert T. Browne y que seguramente lo ejecutaría con todas sus fuerzas a lo largo de toda su vida. Lo que sucedió con Robert T. Browne durante sus 70 años es muy opuesto a lo que nos dicen sobre él, desde sus 70 años en adelante. Todo aquello que hizo en sus 70 años está registrado en enciclopedias, en libros, en documentos, en proyectos etc. Y se conoce en original todo, lo que lo hace no manipulable de cara a la historia. Mientras lo que hizo luego de sus 70 años hasta sus 96, prácticamente no es público y está oculto y así, fácilmente manipulable. Eso debe recordarlo siempre para que puedas entender los videos de este canal y los siguientes distintos canales por venir. La Organización de las Naciones Unidas, que no existía para ese momento, se queda pequeña, ante lo que la Academia de las Naciones sería como organismo juez de las decisiones de una tecnocracia, como entidad del control social y autoridad absoluta dentro de los gobiernos del mundo. Antes de comenzar con la carta confidencial que escribe Robert T. Browne y Arvid Reuterdal, debemos hacer una pequeña introducción sobre el pantelicón original de la Academia de las Naciones. Si no, será un poquito difícil entender esto. Antes de comenzar, hay tres términos que ustedes deben conocer su significado y mantener en mente siempre que se lean los documentos de la Academia. Uno es tecnocracia y tecnócratas, segundo es control social o ingeniería social y el tercero es síntesis. Tecnocracia. Los tecnócratas abogan por la tecnocracia, esto es, una forma de gobierno en la que los científicos y demás expertos toman las decisiones al servicio de la humanidad. Los tecnócratas describen la tecnocracia como, sociedad sostenida por expertos técnicos que gobiernan, quienes a su vez sustentan sus posiciones mediante argumentación racional y pensamiento crítico. Control social. El control social es el conjunto de prácticas, actitudes y valores destinados a mantener el orden establecido en las sociedades. Aunque a veces el control social se realiza por medios coactivos o violentos, el control social también incluye formas no específicamente coactivas, como los prejuicios, los valores y las creencias. Entre los medios de control social están las normas sociales, las instituciones, la religión, las leyes, las jerarquías, los medios de represión, el adoctrinamiento, los medios de comunicación y la propaganda, los comportamientos generalmente aceptados, y los usos y costumbres, sistema informal, que puede incluir prejuicios, y leyes, sistema formal, que incluye sanciones. Síntesis. Una síntesis, en literatura, es un escrito donde se anotan las ideas principales de un texto. A diferencia del resumen, éste presenta las ideas generales del autor. Por lo tanto, casi siempre es el lector quien lo publica. En un libro, la síntesis literaria se presenta al principio. Puede ser el punto de vista del autor sobre el libro, o un resumen del contenido. Una síntesis es aquel escrito que resulta de unir ideas que estaban dispersas y plasmarlas un solo escrito donde se relacionen entre sí. Recuerden que solo colocaremos algunas estrofas que siendo tan reveladoras, pues posiblemente harán, que usted se motive a investigar el conjunto completo de páginas. Dejaremos lo link de la página de la Universidad de Saint Thomas de la Academia de las Naciones abajo en la descripción del video. La Academia de las Naciones no solo era un movimiento élite en contra de Einstein y la teoría de la relatividad, también era una organización elaborada, como un régimen científico totalitarista y en estos documentos, podrás descubrir cómo Robert T. Browne, desnuda toda su íntima y oculta verdad. Robert T. Browne jamás, lean esto bien, jamás vio un mundo porvenir basado en la teocracia, que sería un mundo controlado por la divinidad, su enfoque real era de tecnócrata absoluto y de cómo utilizar, como muchas otras cosas más, de la necesidad religiosa del ser humano como, mecanismo de manipulación individual y grupal. Comencemos primero visualizando la página y luego mostrando las estrofas. PANTELICON ORIGINAL ACADEMIA Página 6 El corazón y la esencia de todo el programa de la Academia de Naciones. Es, de hecho, ese evento humano divino altamente concebido hacia adelante lo que moverá la totalidad de las actividades académicas, nuestra estrella del norte que guiará nuestro barco a través de las eras y con seguridad hacia el puerto de los logros finales, aplicando el instrumento de la sabiduría colectiva de la humanidad, nos comprometemos a comunicar el engendramiento tanto del etue característico como del pueblo que vivirá bajo su benevolente dominio y tutela. Y para estos propósitos reclamamos plena garantía en la propia naturaleza y carácter de la inteligencia humana aplicada colectivamente y en las sanciones de la etapa actual de la evolución del hombre sobre la tierra. Pero y si estas consideraciones exigen poner toda la vida humana bajo el dominio de una tecnocracia benevolente, entonces parecería que el curso que seguiremos y los instrumentos que utilizaremos son evidentes. Somos profundamente conscientes de la magnitud, complejidad y trascendencia de tal empresa. Y no somos, por tanto, ajenos a las múltiples dificultades que pueden acechar nuestro camino, pero no obstante somos conscientes de que. Trabajamos de acuerdo con la ley natural, en alianza con los grandes propósitos constructivos del universo, aprovechando las ventajas del impulso de avance de la idea social en evolución, nos aprovechamos de un acceso al poder y sabiduría en virtud de la cual seremos capaces de superar todas las dificultades por insuperables que parezcan, y sin duda lo haríamos si ignoráramos las dificultades. Ventajas derivadas de tal adherencia. Página 7. Hay todavía una tercera tarea, no menos importante que la antes mencionada, que surge de la estructura básica del programa de la academia, y el aterrización de la ciencia o la promoción de esa actitud moral hacia un conocimiento científico creciente que eventualmente en su control efectivo. Antes de que pueda haber una tecnocracia, debe haber la conquista de la ciencia misma. Porque a menos que se ponga bajo el control de las sensibilidades más sutiles de la humanidad, que responda a los dictados de un altruismo amplio y profundo, será indigno de asumir el dominio tecnocrático sobre la vida humana. Por lo tanto, el Pantelicón se presenta respetuosamente para la consideración intensiva del Colegio de Becarios de la Academia de Naciones. Comprometer su determinación y sanción colectivas con el fin de que el programa allí contenido pueda ser lanzado y ejecutado oficialmente. Fin. Ahora vamos con la carta confidencial de 10 páginas llamadas y llavos. Ya debes sospechar que debe venir en dicha carta luego que te mostré apenas dos páginas de las 90 del Pantelicón original de la academia. Lo que Robert E. Brown estaba intentando realizar ocultamente en la academia es exactamente lo que que el clero actualmente ejecuta sobre los escritos de la Hermetic Society. Lean con mucha atención y véanse en este espejo. Carta confidencial Sillavos Página 2 Mi querido amigo, Dr. Reuterdal. Le envío adjunto el programa tentativo del proyecto de investigación, titulado Ingeniería Humana, Sociodinámica. Me he esforzado por hacerlo lo suficientemente completo como para lograr el propósito deseado. Sin embargo, se comprende que, dado que se trata esencialmente de una empresa de ingeniería, el contorno del agujero necesita la mano de un ingeniero profesional. En consecuencia, se espera que tenga la libertad de hacer cualquier sugerencia que desee para este propósito. Como notarás, el proyecto ahora está solo en forma de temario y los diversos proyectos menores deberán ser ampliados para cubrir, en detalle, el procedimiento necesario para llevar a cabo el proyecto completo. A juzgar por las apariencias, habremos elaborado un documento bastante voluminoso para cuando los proyectos menores se amplíen en detalle. Este proyecto se convertirá entonces en el conjunto el proyecto de investigación principal. Debido a la naturaleza de los fines últimos involucrados en este proyecto, el de control social, soy de la opinión de que difícilmente sería político revelar la intención y el propósito del mismo. Por supuesto, podríamos hacer cualquier disposición conveniente de los proyectos menores, ya que estarían en línea con el procedimiento académico ordinario. Pero el propósito mayor es de un orden tan elevado, de carácter y significado tan especiales, que creo que debería limitarse al conocimiento de muy pocos hombres. Y con lo que debe mantenerse estrictamente confidencial creo que la conveniencia de este procedimiento se lo recomendaría. ¿Qué piensas? Estoy enviando, dentro de unos días, una copia de este proyecto al Dr. Aiden Reich, ya que me gustaría que él también lo viera en su forma actual. Esto lo haré porque, como él es uno de los Trimurti o Trumbirato, debe estar al tanto de los planes más profundos y completos. Para que no actúe sin consonancia de opinión en este asunto. Hay muchas cosas que podría decir con respecto al contenido de este documento, pero creo que todo lo que pueda decir se le ocurrirá a su comprensión cuando haya llegado a considerar lo que este proyecto puede significar en la vida más amplia del mundo de la humanidad. Las posibilidades son correctas. Y estoy seguro de que usted, con nuestra ayuda, podrá ponerlo en ejecución en forma excelente. Es una tarea mundial a la que debemos dirigirnos. Casi había dicho que es tarea de un dios. Y yo diré que... Cuando un número suficiente de hombres vierte su sangre vital, por así decirlo, en una idea, se vuelve todopoderosa y resistible. Y creo que tenemos una idea. Con los mejores deseos y un cordial saludo personal, soy, fielmente tuyo. Robert T. Brownie Página 5 El proyecto mayor, a, estudiar los fenómenos de la dinámica social en todos sus aspectos. E, determinar los elementos necesarios y suficientes para la ejecución de un control social sabio y eficiente. C, formular una técnica para la aplicación de los principios así establecidos. D, la formulación de un programa sintético para la dirección consciente de la evolución humana. Para aprovechar el poder de la idea social. Página 6 C, religión, encuesta y estudio comparativo de religiones, con miras a determinar. Y valor biodinámico de cada uno. I, la importancia de cada uno como elemento en un régimen de control social. I, los valores relativos y específicos de los motivos religiosos del comportamiento humano. I, la religión etérea sintética es posible. ¿Qué elementos étnicos de cada religión es preferible en la síntesis? Ve si una religión puede vincularse conscientemente determinada. I, qué papel jugará el conocimiento o la ciencia en las religiones del futuro. I, una técnica para la utilización de ideas religiosas como fuerzas de control social. I, una base científica para la justicia y sus connotaciones. I, la investigación bajo este encabezado se llevará a cabo durante el propósito de determinar una técnica para la utilización efectiva de los factores dinámicos inherentes a los impulsos estéticos de la humanidad como complemento del régimen de control social. Página 7 X-Experimento Determinar valores dinámicos de agrupaciones de acuerdo con las disposiciones taxonómicas. ¿Cuáles son los efectos observables sobre los procesos mentales? Energia física Eficiencia general de cada miembro del grupo De respectivos grupos Tabula resultados, con tesis D, 9 Sociodinámica La dinámica social se define como una ciencia que se ocupa del estudio de los fenómenos de la energía social. Hay tres fases cardinales de la energía social, a saber La energía del individuo B, las energías del grupo C, las energías de un sistema grupal Página 8 B Valor sociodinámico del lenguaje ¿Cómo se puede utilizar como factor de control social? E, 10 Sociodinámica aplicada Principios y métodos de procedimiento Como consecuencia de la coordinación, correlación y síntesis de los datos alcanzados en el marco de este proyecto de investigación. Ve algunos aspectos generales del problema A, el estudio del control social en todas las condiciones para determinar I, condiciones prevalecientes bajo las cuales fue asegurado I, métodos utilizados para asegurarlo I, resultados generales y específicos que surgen a una consecuencia de una forma dada de control social Ve estudio intensivo de los siguientes aspectos A, costumbres populares de todos los pueblos Ve leyes, comunes y escritas C, formas contemporáneas de control social D, comportamiento humano Las causas subyacentes La mecánica motora Ismos involucrados Sistema de selección Selección, manejo y control de los mecanismos motores mediante estímulos adecuados C, estudio de las civilizaciones pasadas y presentes para determinar cuáles son las características esenciales de cada una Cuáles son las características distintivas de cada uno Cuáles fueron y son sus puntos vulnerables Página 9 El destino de la evolución humana Es físico Intelectual Espiritual O los tres combinados ¿Hacia qué fin debe dirigirse la familia humana? Energías supremas ¿Para qué propósitos inmediatos? ¿Para qué propósitos últimos? F, consideración del problema específico y general de formular un programa para el avance del bienestar humano El control de sus energías sociales Y la configuración de su destino Que los principios establecidos de la dinámica social deben incorporar disposiciones para la gestión y el control de estas afinidades y repulsiones propias del individuo, el grupo y los sistemas grupales Que el propósito central es obtener una visión unitaria y sintética del hombre como unidad primaria en el esquema de control social 5 Que las especificaciones en las que se basan los principios utilizados para hacer las determinaciones deben derivarse de una investigación, un estudio, una experimentación, una coordinación y una síntesis exhaustivas Que no se considera político revelar el diseño final y la intención de este proyecto, por razones obvias Que para el propósito de este proyecto, se deben hacer asignaciones individuales y específicas a uno o más individuos o grupos de individuos para investigación, experimentación, etc. sin revelar el objetivo final de la recolección de datos Que los informes de progreso en forma de monografía relacionadas con los hechos aducidos pueden publicarse de vez en cuando en la revista de la Academia y en otros lugares No es necesario saber que una contribución dada es sólo una pequeña contribución a un gran todo Que la necesaria síntesis, coordinación, etc. etc. debe ser realizada en la sede de la Academia por personas seleccionadas Que además de los artículos publicados en el órgano de la Academia, se pueden publicar libros y otros artículos disponibles para su distribución a las agencias existentes y al público en general 9. Que el propósito supremo, o el proyecto en su conjunto, debería limitarse a muy pocos individuos Aquellos especialmente calificados para tener una visión del mundo del asunto, así como una visión a largo plazo de todo el esquema 10. Que este documento, en su forma completa, debe considerarse estrictamente confidencial Página 10 If El mecanismo de control, bajo este epígrafe se pueden agrupar los siguientes factores, a saber Y la sugestibilidad de los humanos I. Promulgación de doctrinas científicas, I. Promulgación de leyes políticas, I. Alistamiento de hombres clave en todas las actividades donde se emplean grupos de individuos B. Actividades de los promulgadores de los siguientes tipos A. Hombres de 5 minutos B. Ministros C. Maestros D. Escritores de ficción Ensayos y artículos de divulgación científica Artistas Profesores Músicos, etc. F. Clubes de la academia Cursos de extensión, etc. Gramo Otros propagandistas Públicos y privados H. Publicaciones de la academia, etc. etc. Fin Todo lo que aquí has visto se resume en una muy conocida palabra FASISMO En una carta de Robert T. Browne hacia Reuterdal, que publicaremos prontamente Robert T. Browne declara sobre la importancia para la academia de los países europeos Alemania, Italia, Japón y Rusia y expresa claramente que los arcontes mayores de esos países serán parte de la academia ¿Sabes qué sucedía políticamente en esos cuatro países para esa época? Pues los movimientos liderados por Hitler en Alemania, el emperador Hiroito en Japón, el dictador Benito Mussolini en Italia y nada más y nada menos que Stalin de Rusia Recuerda que Albert Einstein fue perseguido por el partido nazi en Alemania y que Henry Ford patrocinó al régimen fascista alemán ¿Lo recuerdas? Las técnicas de control social, físico, emocional y mental no han tomado descanso alguno hacia el incauto e inocente seguidor de Robert T. Browne, fielmente ejecutadas por el sacerdocio ¿Acaso no cuenta la leyenda que a Robert T. Browne se le conoce como el gran señor del rayo azul de dominio y síntesis? Como siempre te digo, no creas en mí, ni permitas que otros estén intentando ponerle subtítulos a nuestros vídeos como si tú fueras nada inteligente y desamparada Observa, investiga, profundiza y realiza por tu propia virtud los hechos Gracias por ver el video Gracias por ver el video